Hoy es miércoles 16 de octubre y estas son las noticias. Desalojo de trenes provoca retrasos en el Metro de la Ciudad de México, Metrobús con aglomeraciones. A través de redes sociales, el Metro de la Ciudad de México y el Metrobús dieron a conocer qué líneas registran retrasos y aglomeraciones para que los usuarios tomen previsiones y lleguen a tiempo a su destino. Este día 16 de octubre, la Ciudad de México amaneció con protestas del Poder Judicial, una marcha y 17 mítines. El día de hoy se esperan diferentes manifestaciones en toda la capital del país. ¿En dónde? En la Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Miguel Hidalgo y la Álvaro Obregón. Toma tus precauciones. México dará seguridad social a repartidores y conductores de Uber y Didi. Así funcionará el sistema, según Claudia Sheinbaum. Por primera vez, la presidencia de México va por seguridad social para repartidores de Uber, Didi y otras apps de reparto. Javier Aguirre ve más allá del 2 a 0 de México. Soy crítico. Consentimos mucho a Estados Unidos. Aunque la victoria de México sobre Estados Unidos es un bálsamo en esta nueva era. De Javier Aguirre, la tercera en el tri para él, el técnico aseguró que no por ganar 2-0 en el Estadio Akron ya todo está bien. Para más información síguenos en redes sociales. Estamos como Innovando Medios.